Argentina es un país joven, desprendido, como tantos otros, de la corona española. Como todos los demás, adoptó una forma de gobierno, delimitó sus fronteras y construyó su identidad para constituirse en un Estado Nacional. Parafraseando los politólogos Guillermo O'Donnell y Óscar Oslac, podemos definir al Estado como un sistema de dominación política y social que procura la obediencia de los individuos a través de un entramado de instituciones dentro de un territorio geográficamente delimitado. Esa dominación es lograda, fundamentalmente, al convencer a la población de la legalidad y legitimidad del sistema. Pero cuando ese control ideológico muestra fisuras, se recurre a la coacción física, debido a que otras de sus características es el monopolio legítimo del uso de la violencia. Yo quiero saber cómo es para la gente que se descubre a la violencia. Los elementos que conforman a un Estado son Soberanía. El Estado posee un control exclusivo sobre un territorio y una población que lo habita. Territorio. El Estado controla una porción de tierra con sus ríos, lagos, riquezas del subsuelo, espacio aéreo y marítimo, etc. Población. Un conjunto de personas que residen en ese territorio delimitado estrictamente. Aparato administrativo de naturaleza burocrática. El Estado desarrolla instituciones cuyo objetivo es controlar y gestionar los distintos ámbitos de la vida de esa población. Gobierno. Representa al Estado y actúa en su nombre. Es la instancia de toma de decisiones importantes y determina el rumbo específico. 121 afirmativos, 132 negativos, una abstención. Ahora, ¿en qué momento nuestro país se conformó como Estado? ¿Cómo se dio ese proceso por el cual fue adquiriendo los elementos constitutivos de un Estado? ¿Y qué es una nación? Una nación es una unidad comunitaria constituida sobre un determinado territorio que se establece como realidad psíquica y vive en los distintos individuos del grupo como conciencia del nosotros. Es decir, no es solo sentirse miembros de un Estado, es un grupo humano con voluntad de constituir una comunidad política y tener un futuro en común. En este sentido, el territorio propio, el mismo idioma o la religión particular, entre otros, no son para la nación elementos esenciales, ya que es el determinante político, o sea, el que lleva a plantearse fines comunes, el que le da sentido. Aquellos elementos son tan secundarios que pueden ser creados, como ocurre, si el grupo no cuenta con esos elementos culturales que lo diferencian. En ese caso, se recurre a un mito de historia, destino o cultura nacional, que en la vida del grupo alcanza realidad. ¿Se han puesto a pensar cómo fue que los y las argentinas se sintieron argentinas? ¿O qué es ser argentino o argentina?